Buenas mi gente, aquí Chori Forever, ya se la saben, un gran saludo y una gran bendición a todos por igual mi gente, este video es para lo siguiente, para los que no saben y para los que ya saben, pues ya saben que hace días atrás se me extravió el Toby y para los que no saben el Toby es un animalito, un perrito que tenemos en casa, una mascota, una buena alma, por nombre lleva Toby. Es un perrito que se le puede decir que es un Yorkie cruzado con Chihuahua, un perrito chiquito, los que ya saben que lo han mirado en los videos es el Toby, para los que no déjenme les explico un poquito y para todos en general, aprovechando el video. Pero, este, yo en los videos en la plataforma de YouTube, he dicho lo siguiente, mis respetos para todos, ok, mis respetos para todos por igual. De lo que voy a hablar espero no, no ofender a nadie, no es mi intención mi gente, ok, ni nunca lo voy a hacer. Este, quiero creer que para muchos cuando miran que ando con el Toby, que hablo del Toby, para muchos van a decir, no ya chole, solamente es un perrito. Bueno, pues déjenme decirles que no es nada más un perrito. A lo que voy a este punto, para mí es una buena alma, ok. Ya que, yo siempre lo he dicho, que los perritos, los animalitos, vienen por un corto tiempo, para estar con nosotros. Para todos aquellos amantes de los animalitos, de las mascotas, me van a entender que, que son un amor, ok, así de fácil la pongo. Te lo digo porque, las experiencias que yo he tenido con el Toby, en casa, te las quiero compartir y las digo por medio de este video, ok. No te voy a mentir en lo absoluto. Las experiencias que yo he tenido con él, es lo siguiente. Las veces que yo he tenido problemas, o que he llegado cansado a la casa, o que estoy triste, o que recuerden que soy un ser humano, como ustedes, ok. He notado en él, así te la pongo cuando estoy en casa, que llego cansado del trabajo, que pasó esto, que pasó el otro. Él, no sabe lo que pasó en el trabajo, ok. Pero hay una cosa que, que sí les puedo asegurar, él sí siente. Si yo estoy contento, él sabe que yo estoy contento. Si él sabe que yo estoy estresado, él sabe que yo estoy estresado. A lo que voy, así son los perritos. Cuando tú, tú estás pasando por una situación, que andas, no sé, andas estresado, créeme que ellos lo, lo saben. No saben de por qué estás estresado, pero lo huelen, saben. Y te ayudan mucho, yo cuando de repente, que no es siempre, procuro no estarlo, porque eso no es nada bueno el estrés, ok. No es nada bueno. Hay que ocuparnos, hay que estar ocupados, 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 porque el estrés, never, no buenos. Siempre se me acerca, se me queda viendo. Y ya lo conozco, yo ya lo conozco. Y cuando menos acuerdo, ya estoy jugando yo con él, a lo que voy. Te quitan el estrés. Hacen que se te olviden cosas. Igual ha habido días donde de repente, así como me ven en los videos, que jajaja, que jujujú, jejejeje. También he llorado, he llorado, mi gente, he llorado por situaciones personales. Que créanme que se me para así de patitas. Y ojalá me lo crean, casi, casi me quiere abrazar. Porque él sabe, saben, o sea, le estás transmitiendo y siente que no estás bien. Y el apoyo, un animalito, un alma como ellos, el apoyo que te dan es. Se te acercan, se te quedan viendo, te llevan un juguetito para que juegues con ellos. O sea, tratan de distraerte. Y yo he notado eso en el Toby. Y lo logra, lo logra. Les cuento una anécdota. Llegué del trabajo ya en la madrugada. No, es una anécdota que les voy a contar. Ah, trae unas cosas, total. Me pongo a llorar como los meros machos en casa. Se me acerca el Toby y ahí me estaba rodeándolo y se me quedaba viendo. Pero pues yo estaba en lo mío, llorando ahí. Se mete a su cuartito, agarra un juguetito. Va y me lo pone ahí a un lado. Y yo inconsciente le digo, Toby, ahorita no, ahorita no. O sea, le estoy dando a entender que no tenía yo ahorita. No estaba para estar jugando con él. Agarro el juguetito. Era un peluchito así. Lo aviento así, sin mirarlo, se lo aviento. Y ahí va. Lo agarra y ahí viene. Y me lo pone ahí mismo y moviéndome la cola. Así de fácil, para no serla tan larga. Cuando menos acordé. Ya estaba yo jugando con él. Y una vez más, quiero decirlo que sí lo logró. Porque se me olvidó. Ya me limpié las lágrimas. Me pongo a jugar con él. Lo saco ya al patio, que haga sus necesidades. Un ratito a jugar con él. Voy, me echo un baño y quedo bien dormido. Y es por eso que yo, siempre en los videos, procuro hablar de él y dirigirme a él. Con esta intención. Dos cosas. A mí me gusta mucho respetar y admiro mucho a todas aquellas personas. Que aman, quieren y protegen a las mascotas. Que les dan amor, les dan cariño. Que están al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque pues ellos se te enferman. Ellos no pueden ir al veterinario. Necesitan comida. Ellos no pueden ir a la tienda. Lógico que no pueden ir a comprar. O sea, para eso estamos nosotros. Los que tenemos mascotas, animalitos en casa. Y la responsabilidad de nosotros es estar al pendiente. ¿Qué les hace falta? Que su agüita, que su comidita. Que se puso malito. Como ahora en estos días atrás. Que ya les dije. Los que no saben. Se van a dar cuenta por medio de este video. Donde se me perdió. Se me extravió. O sea. Yo sé que para muchos van a decir. Ay, ¿cómo lo haces de emoción, Chorin? O sea. Para mí fue triste y desesperante. Andaba en la madrugada yo buscándolo. Pensando que. ¿Qué le habrá pasado? Más cuando no amaneció en casa. Porque estuvo perdido. ¿Dónde andará? O sea. Tantas cosas que te pasan. Una porque. Es muy chiquito también. Perrito así. Que pues no se puede defender tan fácilmente. Porque no es un perrito que. Que se defienda de tan chiquito que está. Y este. Y a lo que voy. Les digo. Mis respetos para todos los que. Aman. Cuidan. Protegen a los animales. Y miran por ellos. Ya que son unas almas que vienen por muy corto tiempo. Pero ese corto tiempo. Que están con nosotros. Con nosotros. Los seres humanos. Este. Nos dan mucha felicidad. No sabes cuánto. Y también respeto. Al otro lado. El otro lado. Es a los que no. No les gustan los animalitos. No les gustan las mascotas. Los perritos. En esta ocasión. Que estoy hablando de ellos. Y también los respeto. Por igual. No porque no. Te guste un perrito. Voy a estar diciéndote que. Quieres una persona. Un ser humano malo. O que. Que feo eres. No. Yo te tengo que respetar. Lo que sí. No respeto. No miro bien. Y no acepto. Es lo siguiente. Como ya te dije. Me gusta respetar muchísimo. Aclarando. Respeto. Y almiro. A todo aquel. Que ama. Y protege. Y ve por los animalitos. En este caso. Los perritos. Igual. Respeto. A los que no. Les gustan. Ok. Pero. Lo que no acepto. Lo que no respeto. Lo que mira mal. Lo que miro mal. Perdón. Lo que me da coraje. Es aquellos. Que los maltratan. Esos son los terceros. Los primeros. Son los que aman. Protegen. Y miran por ellos. Los segundos. Son a los que. Simplemente no les gustan. Y punto. Pero el tercero. Los terceros. Con todo respeto. Me dirijo a ellos. Si es que. Que lo hay. Y es más. Si no me dirijo a ellos. Con respeto. No. Retiro lo dicho. Como va. Y como es. A los que les pegan. A los que los maltratan. Con odio. Con coraje. No lo acepto. Ni lo aceptaré. Ni lo miraré. Nunca en la vida bien. Por qué lo hacen. Nunca lo he entendido. Por qué lo hacen. Los maltratan muy feo. Los maltratan de más. Qué te hacen ellos. Qué te hacen. No te hacen nada. Hay gente que sí. Los miran. Y los patean. Les tiran piedras. Y no quiero hablar. A un nivel más. Más alto. Pero ustedes lo saben. Lo que hacen con ellos. Eso a mí me parte el corazón. Y es por eso que cuando se me extravió el tobi. Se me perdió. Yo pensé lo peor. Yo siempre. Lo peor. Y lo bueno. Porque lo bueno era que ojalá lo encontrara. Alguien que en verdad. Los respete. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso pasó. Una pareja lo encontraron. Nos hablaron. Y pues sí. ¿Por qué? Porque se subió a una página. Donde se extravían los animalitos. Los perritos en este caso. Y por medio de esa página. Gracias a Dios. Vimos con él. Se comunicaron con nosotros. Y no lo entregaron. Y pues ahorita. Pues ya saben que anda un poco malo. De su pie. De su patita. El cual fue llevado a la veterinaria. Le dieron medicina. Lo atendieron. No hay alguna fractura alguna. Vamos a ver cómo va a ir. Con su medicina. Que al parecer le está funcionando. Nos la dieron por una semana. Siete días. Y pues nada mi gente. Como ya saben. No los traje aquí para una receta. Simplemente para aclarar. Lo que yo siento. Y mi humilde opinión. Hacia los animales. Hacia las mascotas. Si no te gustan. No los puedes ver. Se respetan. Pero que los maltrates. No. No lo hagas. No lo hagas. Ay. No puedo. Si tan solo ahorita. Que estoy grabando este video. Me pongo a imaginar. El animalito que está ahorita pasando por una crisis. Sin hogar. Maltratados. Porque eso es de todos los días. Es de todos los días. Dios los cuide. Dios los protege. Dios los proteja. Perdón. Pero yo tengo fe. Que un día. Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar. Va a haber un día. Donde ningún perro. Ningún animal. Ninguna mascota. Va a ser maltratado. Y te invito. Que si no te gustan los perritos. Te des esa oportunidad. De tener uno. Créeme que es una chulada. Atrévete. Yo sé que dices tú. Ay no. Es que no tengo tiempo para cuidarlos. Es que. No gusta que se me arrimen. Ay no. Ay no. Date esa oportunidad. Y vas a pensar. Mucho muy diferente. Ok. Va a ser parte de ti. Va a ser parte de la familia. Lo vas a integrar a la familia. Ok. Son un amor. Esas almas son un amor. Siempre lo he dicho yo. Y lo voy a estar diciendo. Y yo a mi Toby lo cuido. No saben cuánto. Para muchos. Va a ser exagerado. Pero es como yo. Lo hago en casa. Así que mi gente. Nos vamos. Nos retiramos. Hay mil disculpas. Y te entretuve un poquito. Por medio de este video. Yo lo único que quería es aclarar. Lo que yo siento. Mi muy bien de opinión. Hacia ellos. Ok. Y una vez más. Gracias. Si tú tienes un perrito. Una mascota. Lo estás cuidando. Lo atiendes. Y es parte. Ya lo hiciste. Es parte de tu familia. Un aplauso. Apláudete. Apláudete. Y muchísimas gracias. Por cuidarlo. Muchísimas gracias. Por ver por él. Gracias. Y no los maltraten. Una vez más. No los maltraten. Sino todo lo contrario. Así que. Nos vamos. Y nos retiramos. Vámonos. 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 Gracias.